Me llama la atención el café de la casa. Ay, qué bonito es el café aquí. Qué genial. Les cuento que pedí un café de la casa, no podía pedir otros, simplemente este a lo ameritado. Disfruten este momento sagrado conmigo que es el momento de la engordación. Hola, hola. Yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque estoy en el momento más sagrado que es la engordación y por qué tú estás aquí en mi videíto. Mi bella gente, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que hoy me encuentro en Café Barista y por primera vez voy a estar probando el café 100% guatemalteco. Me llama la atención el café de la casa. Yo creo que voy a pedir ese y no tengo mucha hambre para un desayuno, así que pues creo que algún postrecito, pancito por ahí rico voy a estar queriendo probar. Ay, qué bonito se ve el café aquí. Qué genial. Fíjense que de aquí, de una sale. Eso está buenísimo. Aquí está tostado, o sea que te lo hacen en el momento. Historia del mejor café del mundo, origen Guatemala. Aquí está toda la información. Wow. Dice que la primera exportación en 1859. 383 sacos enviados a Europa. Wow. Qué interesante. Por ejemplo, veo que incluso tienen un premio, primer premio, aquí está, de la exhibición de San Francisco en 1915. Ya pedimos y miren lo interesante, a dónde le dan a uno el número. Pero lo más curioso es que en esta parte está el código QR donde puedes escanearlo y vas a estar encontrando el menú de Café Barista. Me siento súper contenta de tener la gran oportunidad de estar por primera vez en Café Barista, ya que es un café 100% guatemalteco el que ellos venden. Y lo interesante es que, fíjense, fue fundado por Walter de la Cruz, que por cierto, esa persona creció en una familia cafetalera en Cobán. Estamos hablando que es... ¡Está vibrando! ¡Qué chivo! Ok, eso significa que está listo. Vamos a traerlo. Antes que todo, voy a continuar con lo que estaba hablando para no perder el hilo. Que decía que Walter de la Cruz es de una familia cafetalera. Entonces, él es de Cobán. Estoy hablando del departamento Altavera Paz, uno de los 22 departamentos de Guatemala. Entonces, él, la verdad que estaba, yo creo que estaba como que un poco triste al ver que aquí en Guatemala no había un lugar donde ustedes pueden decir estoy probando un café 100% guatemalteco. Porque la mayoría de café era exportado. Entonces, lo que él hace es cumplir un sueño que yo creo que hoy en día es algo muy, muy bonito porque están tratando, bueno, no están tratando, es más, ya lo logró de llegar al paladar de los guatemaltecos para que puedan sentir de verdad el café de la casa. Entonces, Cobán incluso se le conoce mucho por su café, la producción de café buenísima. Y lo que ahora Café Barista hace, ya estamos hablando que tiene 16 años de experiencia, lo que Café Barista hace es que a los pequeños productores e incluso a cooperativas les compra el café, pero se los paga como que si fuera así de exportación para que obviamente no pierdan porque estaban acostumbrados a exportar el café. Entonces, él ya hace todo el proceso, estamos hablando que el proceso viene, que es de un beneficio. Pero todo lo que se hace con respecto en un beneficio que ya viene, van a escoger. Ahí incluso hay personas que se llaman catador que pueden elegir el café, cuál es esta por categoría. Entonces, aquí les cuento que venden también café premium, que es uno de los primeros lugares que se vende café premium. Ahora yo les quiero mostrar lo que pedí, porque les cuento que pedí un café de la caja, no podía pedir otros, simplemente este lo ameritaba. Y vamos a ver qué más viene por acá. Me gusta que se lo dan en una bolsita y viene calientito, eso sí. Hasta te lo puede llevar si querés. Miren la presentación del vaso. Me gusta incluso hasta la presentación que tiene. Aquí dice café barista hecho en mi Guatemala. Qué bonito, qué bonito. Pero también lo dice en las bolsitas. Café barista hecho en mi Guatemala. Entonces, miren, yo me pedí una torta que me dijeron que era sabor a banano. Viene súper calientita. ¡Ay, ahí está! Viene súper calientita. A ver, lo voy a comer ya antes que este vaya a enfriar, porque lo que sí les puedo decir es que está haciendo mucho frío. Vamos a probarlo y ya les contaré. Bueno, voy a probar primero el café. Primero el café, porque es la razón por la que estamos aquí, que probar un café 100% guatemalteco. Y una cosa que sí les puedo decir es que ellos no solamente se basan en dar un mejor café, sino que el reto para ellos era siempre tener café premium. Pero el detalle, quiero destaparlo, el detalle es que también quieren dar un servicio de calidad, así como va a ser el producto y quieren que si visitas de repente un restaurante de ellos, que te lleves una grata experiencia. Y yo creo que todo empieza desde la atención que se te da y pues la verdad que me gusta. Ahora sí, lo voy a probar. El olor se le siente, ¿saben qué? Lo que más me gustó es ver que ahí tienen las máquinas con el café que ya está tostado. Normalmente cuando no está tostado se le llama café en oro, pero ya cuando lo ponen a tostar, entonces ya está listo para que salga el cafecito así para tomarse. Entonces, o sea, te lo hacen en el momento. Interesante. Está súper rico. Lo que sí les puedo decir es que... Necesito azúcar. Necesito azúcar. Voy a ir a traer azúcar, pero algo que sí quiero recalcar es que ya que tuve la oportunidad, de probarlo. Estando sin azúcar me gusta, pero, pero puedo sentir que no voy a necesitar demasiado azúcar porque resulta que no está así que te digas, pochiga, qué fuerte, qué fuerte. No lo está, pero se le siente un sabor como que... Algo auténtico, pues. Algo único que quizás he probado muchos cafés, pero uno de estos no lo había probado. Y me gusta el café de la casa, me gusta. Ya le eché azúcar. Ah, qué chivo, vienen a traer pedidos. Ya, ya cambió la cosa. Pero sí está rico, está rico. Ahora ha llegado el momento que pruebe la torta. Aquí está. Está súper gruesa. Miren. Disfruten este momento sagrado conmigo, que es el momento de la engordación. Yo siempre les traigo caritas a ustedes. Bueno, no les traigo, les hago caritas a ustedes con lo que como. Aunque no crean, a mí también me da hambre después que yo veo el video. Pero así es la vida. ¿Se siente bien? Muy suave. Está rico. No se le siente así como que así bastante el sabor a banano. Se le siente leve. Está rico, la verdad. Me gusta la bolsita. Aquí ya está. Veo que han puesto las redes sociales. No lo puedo creer. Espérense. Voy a leer esto. Aquí está la información de dónde se elaboró esta bolsa. Y es increíble porque aquí está Bemisal. Por cierto, Bemisal es de El Salvador. Aquí están incluso los números de El Salvador. El código, el código de país. Y yo, miren, yo hasta intenté trabajar ahí. Pero no me dieron trabajo. Porque en algún momento uno cuando está buscando trabajo literal, o sea, buscar en cualquier lugar que te llame la atención. Entonces, en algún momento yo creo que fui o mandé un currículum, yo ni me acuerdo. pero me encanta poder ver que desde El Salvador esta bolsita viene. Imagínense qué trabajo. Qué chivo hubiera sido que ellos dijeran fíjense que esta bolsita yo fui parte para elaborarla. Qué interesante. Me gusta porque esto indica que como países hermanos no va a haber competencia, sino que incluso veo que hay negocios. Eso está buenísimo. Voy a seguir comiendo. Qué rico huele. Estoy en el café barista del centro comercial que es San Crismol. Estamos hablando que me encuentro en San Cristóbal. Es decir que estoy exactamente en San Cristóbal, Nisco, Guatemala. Y por cierto, ustedes pueden ver a mis espaldas que hay muchas más mesas pero no son exactamente de café barista. Les quiero mostrar cómo está acá el lugar porque resulta que aquí está café barista, de aquí lado tenemos por ejemplo Cason Pizza. Bueno, les quiero mostrar. Hasta Saúl está por aquí. Me está tentando una crepa. En serio se lo digo porque ustedes saben que a mí me encantan las crepas de Saúl. Entonces voy a decirles esto es nada más el área de café barista que llega hasta acá y aquí hay una división por ejemplo allá está Castro Pizza, allá está La Torre, Saúl, hasta allá y aquí hay más negocios. Pero saben lo interesante es que quiero ver, no estoy segura, pero voy a ver si puedo conocer este centro comercial y aparte hacerles un videito para que pues estén pendientes. A ver si se puede. Qué bonita la decoración de aquí. Me gusta. Bueno, ya casi estoy terminando mi café pero les quería mostrar que miren aquí está el área afuera. Exactamente está el área donde si quieres ordenar o sea hay un autoservicio entonces si quieres solamente pasar ordenando lo puedes hacer y o si no puedes venir a comer aquí. Voy a ver si baño. Estoy en un centro comercial pero tal vez hay un baño aquí y saben que es parte de vamos a buscarlo y grabarlo. si hay baños están aquí aquí está hombre aquí está mujer vamos a vivir bueno hola estoy en el baño de café barista que por cierto me encantó ese cuadro miren ese es un cuadro donde puedo ver el café que está ya pero está verde entonces eso me encanta me encanta cuando el café ya está madurito así que usted diga ya es casi color uvita ya se tiene que cortar y ahí es donde empieza todo el proceso para que ese café llegue a tu casa llegue a la taza de donde lo va a estar te gustando así que miren a mí me ha encantado lugar veo que incluso hasta el baño está limpio ustedes saben que yo siempre voy a los baños yo pensé que no tenía el baño porque dije esto es un centro comercial probablemente probablemente no tenga porque puedo ir a un baño de los que hay en el centro comercial pero sí cuenta con baño está buenísimo el café me encantó claro que me encantó volvería si volvería y lo que más me gusta es la historia de ver que es un guatemalteco o sea no tuvo que venir nadie de otro país para llegar a hacer esta idea es algo que o sea me encanta es innovadora la idea y me fascina solamente con haber visto la historia ya estaba como que wow así como que sorprendida pero bueno yo quiero dejarles hasta aquí el video gracias por haberlo visto por dejar tu bonito like por compartirlo y sobre todo por dejar un comentario yo le voy a estar dando un corazón voy a ver si puedo grabar desde el centro comercial y si no pues nos vemos en el próximo video ¡Woohoo! ¡Gracias!